... Está sucediendo hoy día, los casos ligados a la basura amenazan con convertirse en un escándalo de corrupción que involucra a una serie de autoridades, funcionarios públicos de distintos niveles y empresas privadas con métodos poco ortodoxos para llevar a cabo sus emprendimientos. La información de la que se dispone señala que autoridades transversalmente políticas y funcionarios públicos habrían recibido guanteosos y seguidos pagos por parte de empresas privadas quienes buscaban adjudicarse millonarias licitaciones en torno al negocio de la basura. Estas autoridades y estos funcionarios públicos interceden directa e indirectamente para que determinadas empresas finalmente se adjudiquen contratos en desmedro de otras empresas que también postulan sin ser favorecidas. El escenario para este tipo de operaciones son generalmente comunas cabeceras de provincia con vasta población y por ende con un alto flujo de basura en el día a día. La operatoria para que esta máquina funcione es simple. En el ámbito de las confianzas y luego de un trabajo de relojería o de joyería se establece una serie de reuniones en las que participan personajes ligados al aparato público uno ingeniero ambientalista, un abogado, dos representantes de una empresa interesada en los manejos de los residuos sólidos domiciliarios y con un solo objetivo colocarse de acuerdo en una estrategia que permita sacar de la competencia a otras empresas que participan de un proceso licitatorio público atendiendo a una necesidad tan real como es la sobresaturación y fin de la vida útil de los vertederos o rellenos sanitarios del municipio. La reunión arroja como resultado que en la toma de decisiones para amaniar o corromper una licitación pública participan más personas que un alcalde, incluso también comisiones técnicas. Se pasa además por distintas instancias donde se debe votar para la adjudicación final el voto de los concejales entonces resulta indispensable y el quórum también por lo que se decide captar a concejales que representen distintas corrientes políticas en este caso a concejales de la concertación y de la alianza por Chile y también podría incluirse a consejeros regionales, parlamentarios en ejercicio funcionarios en cargos públicos claves o aquellos que tengan algún nivel de injerencia en las estructuras internas de los respectivos partidos políticos y que puedan reparar en la delictiva operación. De esta forma, de un solo cheque, se pone fin a la transición política y a las diferencias políticas partidistas. Establecido el plan de acción, se identifica a los personajes a involucrar. Ellos pertenecen a partidos políticos rivales en materia electoral. Sin embargo, mantienen una razón cordial. Quien actúa de coordinador y quien resulta ser el captador también mantiene una relación fluida con distintos partidos e incluso con distintos municipios. Pero la coordinación y la captación realizada no es un trabajo fácil por lo que el servicio resulta bastante caro. Más aún si se tiene en vista ampliar a futuro una carrera política ascendente. Esto dado el mundo de las oportunidades que se abre frente a este tipo de negocios y que una vez que se está instalado en los círculos de poder, la información privilegiada se constituye en un activo esencial. Comienza así una red con un único objetivo, lograr que determinadas empresas se adjudiquen la licitación vía cohecho y soborno, generando de paso lavado de activos, malversación de fondos, negociación incompatible, tráfico de influencia e incluso posiblemente financiamiento ilegal de campañas políticas. Con una conclusión final, si este sistema funciona, es perfectamente aplicable con otros actores en el municipio vecino. Todo lo anteriormente expresado es la síntesis del escándalo que en tema de presunta corrupción en licitaciones de basura sacude a las municipalidades de Baipú y Cerro Navia, involucrando a los alcaldes Cristian Vitori y Luis Plaza y que es actualmente investigada por la justicia. Se trata, en definitiva, de un modelo de negocio que podría haber sido importado al país y que se podría haber exportado a otros municipios del territorio, mutando, diversificando, más allá de la basura, a todo tipo de licitaciones públicas que involucren millonarios recursos, pero similar operatividad a la hora de ser aprobados. En otros casos, podrían existir variantes en donde las bases de las licitaciones elaboradas tengan restricciones que definan perfiles a la medida de determinados oferentes o consideren montos inferiores a los requeridos para su ejecución real para que luego, vía aumento de recursos, se obtenga algún tipo de utilidades compartidas. No tenemos la certeza si esto está o no ocurriendo en otros puntos del país si no existe la voluntad de las fiscalías de investigar y clarificar las dudas. En atención a ello, es que nos ha parecido correcta la solicitud del senador Rabidranath Quinteros Lara a la Fiscalía Regional de iniciar una investigación que clare los dichos del alcalde Germoy Paredes. Pues las dudas no las ha planteado solamente el alcalde Germoy Paredes, las estamos planteando aquí también nosotros como medio de comunicación en base al análisis de lo informado por la prensa nacional en torno al denominado caso basuras. Estas dudas, más allá de lo local y de lo regional, debiera ser también clarificada en todo municipio del país donde estén involucradas millonarias licitaciones. Por eso, nos preocupa la forma en que la solicitud de investigación se ha cursado y nos preocupa la forma en que se pueda realizar la investigación judicial. El senador de la República, Rabidranath Quinteros, no tiene en sus atribuciones un rol fiscalizador, sino legislador. El rol fiscalizador le corresponde a los diputados de la República, por lo que tampoco corresponde el emplazamiento hecho al diputado Fidel Espinoza por parte de la Asociación de Municipios de la Provincia de Llanquihue a quien no se inmiscuya en este problema entre alcaldes. Al respecto, cabe señalar que ante el presente Estado de Derecho y dada la separación de los poderes del Estado, sería necesario conocer bajo qué modalidad un representante del Poder Legislativo oficia fuera del hemiciclo y sin su representación a un representante del Poder Judicial para que cite a declarar a un alcalde en ejercicio. ¿Y bajo qué argumento ha accedido el fiscal regional, Marco Semilforg, para cumplir con lo solicitado expresamente por el senador Quinteros? De paso, es también necesario considerar que el fiscal regional ha entregado la responsabilidad al fiscal Marcelo Zambucetti de levantar o llevar a cabo esta investigación desformalizada en un caso que, de tener algún sustento legal y judicial, podría eventualmente tener tanta o mayor connotación que lo ocurrido con los municipios de Maipú y Cerro Navia. Por lo que sería también recomendable que la fiscalía regional informe de lo que está ocurriendo también al fiscal nacional Zabachagüán para que coordine al Ministerio Público y la fiscalía de Yanquihue en torno a compartir la experiencia de los procesos investigativos acumulados en dos años de investigación en base a los casos de Maipú y Cerro Navia, lo que sin duda alguna constituiría un aporte sustantivo al proceso iniciado en la región de Los Lagos. Sinceramente esperamos que la fiscalía regional esté actuando consecuentemente en virtud de sus atribuciones y que no esté actuando inocentemente o lo que sería peor conscientemente en procesos de guerrilla de comunicación estratégica que muy bien se suelen dar en la clase política cuando está en pugna. La certeza la dará la profundidad de la investigación, las acciones realizadas y las conclusiones obtenidas. En cuanto a la forma de la investigación es necesario que se transparente quiénes están tras las empresas cuestionadas. ¿Qué trayectoria mantienen estas empresas en cuanto a transparencia en sus operaciones tanto a nivel nacional como fuera del país? Y si los cuestionamientos existentes constituyen evidencia de una conducta que podría ser reiterativa en la gestión o modelo de negocio implementado. Es necesario saber quiénes aprobaron las distintas instancias adjudicatorias. Es necesario saber quiénes tuvieron la responsabilidad administrativa en la elaboración de las bases. ¿Quiénes son y a quiénes se vinculan las comisiones técnicas? ¿Quiénes son los actores del aparataje público que han sido parte de este proceso? ¿Qué vinculación tuvieron, tienen o mantienen todos los anteriormente involucrados con representantes del mundo político y los partidos en pugna? Incluso, es recomendable investigar como arista alternativa si existen o no aportes de estas empresas, sus representantes y o asociados vinculados al financiamiento de las campañas políticas de los concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores que estén eventualmente involucrados en esta polémica regional? Y si sus rendiciones hechas al CERVEL son concordantes con la legislación y representan eficazmente la transparencia y probidad que la ciudadanía demanda y exige. Todo esto siempre y cuando el proceso iniciado de fiscalía sea una instancia seria tras la búsqueda de la verdad y los involucrados quieran realmente pasar el examen de la blancura. De lo contrario, creeremos que en torno a estas licitaciones de la basura lo único que huele bien es la basura. Soy Claudio Ojeda desde Semanario Local para INET Televisión y Radio Supersol de Osorno. Hasta pronto. Gracias por ver el video.